¿Qué pasa con los perros de 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 los perros? Érase una vez, en un hermoso prado, vivían dos jóvenes perros español que eran hermanos. Eran inseparables, siempre jugando y explorando juntos. Un día, se toparon con un extraño misterio que tenían que resolver. Mientras retosaban en el prado, notaron que faltaban sus juguetes favoritos. Buscaron por todas partes, pero no los encontraron por ninguna parte. Decidieron investigar y seguir algunas huellas de patas que encontraron cerca. Las huellas de las patas los condujeron a lo profundo del bosque donde se encontraron con un viejo y sabio búho. La lechuza escuchó atentamente la historia del español y decidió ayudarlos a resolver el misterio. El búho estaba muy bien informado, y les dijo a los perros de aguas que un mapache travieso era conocido por robar cosas y esconderlas en su guarida. Los perros de aguas estaban decididos a encontrar la guarida del mapache, pero también estaban un poco asustados. El viejo y sabio búho les dio un amuleto especial para protegerlos y les deseó suerte en su viaje. Los perros de aguas se aventuraron valientemente por el bosque y encontraron la guarida del mapache. Se acercaron con cautela a la entrada y se asomaron al interior. Para su sorpresa, vieron sus juguetes perdidos junto con otros artículos que el mapache había robado. Los perros de aguas sabían que tenían que ser muy inteligentes para burlar al astuto mapache. Idearon un plan y trabajaron juntos para distraer al mapache mientras uno de ellos se escabullía para agarrar sus juguetes. El plan funcionó y recuperaron con éxito sus juguetes y otros artículos robados. Los perros de aguas regresaron al prado con sus preciados juguetes y otros tesoros perdidos. Los otros animales vitorearon y celebraron su éxito. Los perros de aguas se sintieron orgullosos y felices de haber resuelto el misterio y devuelto los artículos perdidos a sus legítimos dueños. A partir de ese día, los perros de aguas fueron conocidos como héroes en el prado. También se hicieron grandes amigos del viejo y sabio Boo, quien continuó compartiendo su sabiduría con ellos. Mientras se acomodaban para pasar la noche, los perros de aguas se sintieron contentos y seguros, sabiendo que se tenían el uno al otro y al viejo y sabio Boo en quien confiar. Se quedaron dormidos, soñando con su próxima gran aventura. El fin.